Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Bueno, ya es como la tercera o cuarta vez que grabo este video, porque, bueno, por diferentes razones. Bueno, lo que estamos viendo en este momento, lo que ustedes están viendo es, primero que nada, sí, les digo, lo están viendo en el espejo, ¿bien? Lo van a estar viendo en el espejo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo estoy jugando es un ROM HACK, y básicamente es un un juego de... el juego originalmente de la emprendedores de Nintendo, pero un fanático lo quiso particularmente fue agarrar el juego original, modificarlo, nope, agarrar el juego original, modificarlo, y recrear con gráficos de Wii, ¿bien? Con los gráficos de la Wii U, recrear el... el... el Super Mario original. Lo cual está buenísimo. Bien, estamos hablando de... de que el año, más o menos, era en el año 2008, una cosa así, cuando salió... 2009, cuando salió este juego, ¿bien? Podíamos jugar... estaba la opción de que podemos... podemos jugar en una... en una Nintendo Wii, podemos jugar al Super Mario original con unos gráficos impresionantes para la época, ¿no? O sea, unos gráficos muy buenos para la época. Y hoy todavía siguen siendo muy buenos gráficos todavía. ¿Bien? Si ustedes lo que ven aquí, ahora, si también hubo unos picos de sierra, tengan en cuenta que los picos de sierra se generan al ser información digital. ¿Bien? O sea, perdón, no me quiero entender demasiado, pero... los picos de sierra, esto es algo digital. ¿Bien? Yo estuve probando este mismo juego en una televisión en la lógica. ¿Bien? Por conexión a la lógica. En este caso, sí, en la consola, en la Wii. ¿Bien? Y se ve mucho mejor. El juego se ve mucho mejor. Las picos de sierra no están. Y al ser una... en este caso, es una televisión que tiene una resolución más pequeña, básicamente, la resolución nativa de esa televisión es 720. Lo máximo que soporta es 720. Lo máximo que soporta a esa televisión es 720. Entonces, al tener una resolución pequeña y al no ser digital, no hay... no hay información, básicamente. No hay información y no hay... bueno... no hay la información que ustedes ven acá, que es básicamente que es las picas que cierra eso y no hay... rescalado tampoco. O sea, el rescalado que hay es muy mínimo realmente. ¿Bien? Obviamente, todavía se puede mejorar. O sea, lo interesante es que todavía se puede mejorar un poco más todavía porque yo, en este caso, podría a esa consola que es la Nintendo Wii, le podría conseguir un cable RGB, ¿bien? y por RGB puedo jugar a los juegos en 1080p, ¿bien? Actualmente, con... en el caso del cable... al estar conectado por el cable... vamos a ver de nuevo... y ya puedo hacer arreglar los botones de nuevo, ¿bien? al estar conectado en este caso, al estar conectado por el cable RCA normal, tradicional, estoy jugando... puedo jugar a una... a una resolución máxima de 1080i interlineado, ¿bien? Pero con el RGB, o sea, con el cable Red Green Blue, por eso se llama RGB, rojo, verde y azul, bien, sería RGB, yo podría jugar hasta 480p, la diferencia entre p, entre i y p es que i es interlineado y p es progresivo, ¿bien? Es la forma de mostrar la información, ¿no? Una forma es de forma interlineada, o sea, que es con líneas intermedias y de la otra forma que es la p es de forma interlineada, ¿bien? Y no quiero hacer todo, tardar 10 minutos en terminar el primer nivel, así que voy a prestarle un poquito de atención al nivel. Ya terminé. Vamos a ver, puedo terminar el segundo. Bien, 100 puntos. Una manera nada más. Soy un desastre. Bien, lo de hecho es que confiaré un poco extraño, ¿bien? Este juego ya lo estuve jugando yo allá en la Wii y de hecho en este caso con este mando, ¿bien? Jugando con este mando que es el mando típico de la Wii, ¿bien? Es mucho más fácil, este juego es mucho más sencillo, ¿bien? Para, en este caso, para juegos de este estilo, de juegos de aventura, en este caso, me movería con la cruceta direccional y saltaría con estos dos botones. O sea, los dos botones de acción son estos dos, ¿bien? Uno y dos. Y para este tipo de juegos está impecable, está ideal, de hecho, que yo, en un juego de Super Mario clásico, no usabas más de botones. Como mucho, tendrías un tercero que era para sprint o cosas para estilo, ¿bien? Bueno, y porque ya le digo, a diferencia de la versión completa, en este caso, o sea, de New Super Mario Bros de la Wii, que era un juego que tomaba referencias o sea, se basaba en el anterior pero no era exacta una copia exacta, sino que, o sea, que los niveles son diferentes y se agregan cosas. Este es exactamente igual al juego original, ¿bien? No se cambia nada, o sea, el nivel es exactamente igual, los poderes son los mismos, ¿bien? Entonces, usamos los mismos dos botones que usábamos en el juego original, que son la cruceta direccional, el A y el B, ¿bien? En este caso es, la cruceta direccional sería esto de aquí, el D-pad está aquí, y sería el 1 y el 2, ¿bien? Entonces, este juego para jugarlo, por ejemplo, para jugarlo con este mando, de esta forma, está impecable, ¿bien? Está muy, muy buena. Jugarlo acá, con la cruceta direccional y con los botones 1 y 2, ¿bien? Así se jugaría, ¿bien? Obviamente también está la opción de conseguir un mando clásico, ¿bien? O sea, en la Wii también se puede poner un mando clásico, que es un mando redondito, chiquito, o sea, más cómodo, más ergonómico, si vamos a acaso, me acordaría un poco mejor, pensaba que esto, para jugar ese tipo de juegos también, ¿no? Y por eso es que yo, de hecho, me quiero comprar todos esos accesores, también, ¿no? El hecho de que está bueno, de que, para los diferentes tipos de juegos, hay diferentes mandos también, ¿no? son experiencias diferentes, ¿no? Incluso he llegado a ver un mando pro, ¿bien? Un mando pro que me encantó, a mí me encantó, la verdad que seguramente también lo voy a comprar, ¿bien? Si puede, lo voy a comprar también, ¿no? Además de mando de game, que hay en que ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, más que nada, y bueno, más o menos para ir a este video, mostrarles simplemente que hay una, un hack room, una versión modificada de New Super Mario, de la Wii, que se puede jugar, se puede jugar, los juegos, los niveles originales, eso está buenísimo, ¿bien? Eso está muy, muy bueno. Y bueno, ¿se puede usar en emuladores? Sí, se puede usar en emuladores, ¿se podría usar en la consola original? Sí, y no. Se puede jugar en la, usar en la consola original si tenemos la versión, si tenemos el, si tenemos, la tenemos pirateada, ¿bien? La consola original, que no esté pirateada, no se puede jugar, porque no es un, claro, estamos hablando de que es una versión pirata de un juego, básicamente, ¿bien? Que en este caso, es tolerable, porque al fin y al cabo, no es, no es que alguien haya agarrado y modificado, o sea, alguien haya, hecho copias de un juego, sino que lo que hizo es, una modificación del juego, ¿bien? Y, yo, hasta donde yo sé, este juego no salió a venta de forma comercial, ¿bien? Hasta donde yo tengo entendido, ¿bien? Estoy buscando bastante información y lo que encuentro es que es un fanático que hizo esta, esta reversión y la puso disponible para descarga, ¿no? No es, no es alguien que haya puesto, no es que alguien agarró el juego original, como, no es, no es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el GTA Montevideo, cosas por el estilo, ¿bien? ¿quién no vio el GTA Montevideo? ¿bien? Que era un GTA, un GTA San Andrés, que le habían modificado algunas cosas, y, bueno, pero eso sí se hizo de forma comercial, ¿bien? O sea, eso, alguien agarró, hizo esas modificaciones, y los vendía, ¿bien? Como si fuera un juego original, como si fuera un juego bueno, realmente, ¿no? Esto no, esto es diferente, esto es, al fin y al cabo, es eso, es un fanático, que, se puso, porque le gustó, quiso recrear los niveles originales del juego, con una mejor calidad gráfica, o una calidad gráfica un poco mejor, siempre, siempre, pero siempre, conservando la misma jugabilidad, y conservando los mismos niveles, sin agregar nada, ¿bien? Es un remake, es un, siamos acaso, esto sería el Super Mario remake, ¿bien? Basado en, en New Super Mario, ¿bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, ¿dónde estás? ¿mando? ¿dónde estás? Goodbye.